¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a algo un poco diferente en cuanto a la temática del canal. Vamos a meter ahora mismo Fortnite, ya sabéis que me gusta mucho Fortnite, hacemos algunos directos, tenemos algún vídeo también por el canal. Y es que, bueno, pues TheGrefg ha alcanzado los 10 millones de suscriptores. Lo primero, darle pues mi humilde enhorabuena desde aquí, desde mi pequeño canal. Él mismo invitó a la gente a que reaccionara a su especial 10 millones compartiéndolo en su canal, así que bueno, me voy a sumar. De hecho ya vi que hay mogollón de reacciones, el vídeo ahora mismo tiene 7 millones y medio de reproducciones, ha superado el millón de likes. Os dejaré el link abajo en la descripción por si lo queréis ver sin mi caneta o si queréis ver el original. Sé que es tarde, pero ya sabéis, entre el curro y demás no tuve tiempo. Lo recordé gracias a una historia que puso en Instagram y dijo, hostia, que no vi el vídeo de TheGrefg. Así que nada, lo vamos a ver juntos. Si os gusta, pues dejad un pulgar arriba. Si queréis suscribiros y activar la campanita, pues también sois bienvenidos. Y no me enrollo más, vamos a disfrutar de la película de TheGrefg. Bueno, esto arranca, chavales. Una tienda de juguetes. Juguetes de Fortnite. Un poco de partner del Corde Inglés. Está bien, hay que meter ahí un poco de partner. Y llegan. No conozco personalmente a Ampeter, por ejemplo, pero me hace una gracia de los que sí, pa'o. Y me toquéis los juguetes. ¡Eh, espérate, espérate! ¡Eh, eh, eh! No te vayas. David, te vas a apuntar a la partida Fortnite, ¿no? Participa todo el mundo. ¿Qué partida? ¿Qué hablas? ¿De qué partida? Es lo más importante de la historia, tío. Tienes que participar, joder. ¿Qué partida? Ni qué partida. Va a ser increíble. Tienes que estar... ¿No sabéis? No tenéis ni idea de las horas que te voy a decir. ¡Eh, bro, bro! ¡A ver si no me pudiera ir hoy! ¡Va a merecer la pena! ¿No te ha llegado la invitación? ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿No te ha invitado? Algo me suena, tío. ¿Qué es lo que estoy ahora para parcial? Tienes que venir por el escuadrón. El escuadrón, el Fortnite, yo estoy metido ya. ¡Eh, de Grefg! Hay algo más importante. Viene mi tío. El que toca la ganta. ¡Que la toca y se la guarda! Esto es un vacío. Ya me deja mi paz, tío. Necesito para mí uno. ¿De dónde va? Pues no ha dejado nada, ¿eh? No, no ha dejado nada, no hay un juguete. Pasó, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Tú eres mía, solo mía. La red y un puto máquina estipado, ¿eh? Yo os digo, cuando veo algún directo del IESO... Y un jarto de la hostia. ¡Pieter! ¡Chavales! ¿Dónde estáis? ¡Pieter! ¡Agus! ¡Vicente! Ni Dios en casa. Solo en casa. ¡Chavales! ¡No tiene sentido! ¿Dónde está esta gente? ¡Qué pasa! ¡A ver, está el libro ahí! ¡Está el libro ahí que se vea! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Hostia! Solo vivos de Fortnite. ¡Hostia, qué guapo, chaval! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Nada, nada. Visualmente bastante tocho, ¿eh? La peña por ahí en paracaídas, el bus. Pero nada, guay, guay, guay. ¡Eh! ¡Quieta ahí! ¡Tira todo! ¡El Tarifa! ¡Tira todo al suelo! ¡Tira todo al suelo! ¡Deja todo lo que tenga! ¡Tira al suelo! ¡¿Qué pasa, quién eres?! ¡Tira todo lo que tenga! ¡Tarifa! ¡Tarifa que soy yo! ¡Deja todo! ¡El Tarifo! ¡Tarifa que estoy viendo a través de la máscara! ¡Tarifa soy yo! ¡Soy Gref! ¡Soy Gref! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! Te lo prometo, no tengo nada. ¿Qué haces aquí? Lo que acabo de salir de casa. ¿Qué haces vestido así? ¿Qué es ese arma? Mira cómo estoy vestido, que no sé qué está pasando. ¡Eh! ¿Qué tienes ahí en el bolsillo? ¡Tíralo! Lo he visto. ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Son pañuelos! Vale, pero explícame, por favor, ¿qué está pasando? No entiendo una mierda. Como todos los años, hemos hecho un torneo de YouTube. Sabes lo que es. Vale. El de este año es distinto. Es real. ¿Pero cómo va a ser un torneo? ¡Es real! ¡Es una partida de verdad! ¡Es una partida de Fortnite! ¡Es una partida de Fortnite! Tío, que esto es real. No puede ser un torneo. ¡Claro que es real! Que no puede ser un torneo. Mira que guantazo eso. ¡Mueres! Mírame, que te pueden matar. ¿Y las explosiones qué? ¡Que es real! ¡Guantazo! No puede ser. Esto es una partida de Fortnite. ¡Que es real! ¡Es un guantazo ahí! Pero bueno, da igual, déjalo. Piénsalo, tío. Eres muy bueno en Fortnite. Yo me medio defiendo. Yo te doy un arma. Yo soy bueno jugando en la play y en el ordenador. No en la vida real. Es lo mismo. Yo te doy un arma y vas a jugar igual. Hacemos team y llegamos a la final perfectamente. Tienes materiales. ¡Bum! ¡Bum! Mira que guapa la animación. Del robot y los materiales y tal. ¡Qué bueno! Va snipazo, ¿no? Que claro. Ahí está, Ress. Se va cogiendo todo. ¿Qué le pasa? Fíjate bien. Parece que tiene un arma. Bueno, vamos a acercarnos. Pero con cuidado. ¡Volta el Alpha Sniper! Haciendo de Sniper. Interesante. ¡Alfa, tío! ¿Qué haces aquí? ¡Qué alegría verte! Gref, eso que tienes en la mano es una pistola. Si no estás jugando, tírala. Tírala. ¡Hostia! ¡Qué manía! ¡Todo el mundo apuntándome hoy! ¡Te prometo que esto no sé cómo ha llegado a mi mano! ¡Me ha aparecido de repente! ¡Tírala! ¡Vamos! Tira el arma y sube las manos. Esa... ¡Un momento! Un chaval de ser la hermana. ¿Tú quién eres? De Sniper, de Alpha. ¡Ay, amigo! Todo el salseo ahí. Sí, porque esto siempre está ahí con la movida de que si están liados, que si no sé qué. Salseo, salseo. ¿Qué haces eso? ¡Vamos, tío, tío! ¡Qué puto! ¡Has cuchipado con FIFA! ¡Qué grande! ¡Mírala! ¡Vamos! Me faltan los cojones. ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, salseo! ¡Venga, 375 con la pipa en la cabeza! ¿Acabas de matar a mi hermano? Parece que sí. ¿Qué pistola oyes? ¿Tío? ¡Salseo! ¡Al lampo! ¡Qué roja que el lampo! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísima! Un final feliz, ¿eh? Esto es lo que habría pasado si la maldita pistola de Fortnite no quitase uno de vida. Esto, chicos, es lo que realmente pasó. ¡Ah, qué bueno! Uno de vida de Gestion. Interesante. ¡Tú, tío, que me has dado! ¿Y por qué se queja de los, bro? Pero si te pegó la cabeza, hermano. ¿Tienes vendas? Pues no, no tengo nada. ¿Y si solo te quito uno, joder? ¡Te dije! ¡Mala influencia! ¡Hicía mentiroso! ¡Te está a ti la culpa! Pero vamos a ver, me vas a decir también, ¿con qué me tengo que dar a los otros y con qué no? ¿Cuánto tiempo te llevo avisando? Pero que me da igual. Pero que me da igual. ¿Tú has visto lo que ha pasado? Pero que me da la mano. Pero que la acabas de ver. Pero vamos a ver, que la acabas de ver. Te me ha dado delante de mí. Pero igual, que me da igual. Vale. Pues, pues matáronse entre ellos. Los hermanos. Visto lo visto. Parece que esto va muy en serio. Así que no me queda otra opción. Me apoya un creador. Llega ahí, eh. ¡Ojo! Hostia, qué guapo. Bueno, bien, bien. Buena transición ahí, eh. Dale, edición está guay, eh. Música épica y tal. Está guay, está guay. Está guay, está guay. Va, pila extintores que hay ahí, ¿no? Extintor, nueva arma de Fortnite. Pero, coño. Si esos se mataron, ¿por qué no coge el arma de ellos? El de sniper. ¡Hostia, una llama! ¡Irse a la llama! Qué bueno. A ver. Oh, qué guapo. ¿Qué? Hostia, una buggy. Hostia, qué bueno, loco. No me lo puedo creer. Una puta buggy, tío. Con los rabels que da cuando sale. ¿Una arma? ¿Para una granada buggy? Me cago en mi... Aquí está por ahí. ¿Es el Browston Grefg quien ha entrado a la partida? Hostia, los Browston. No es nada personal, tío. Pero tenemos que acabar contigo. Va a ser tu partida más corta. ¡Literal! Espera. ¿A qué huele a Marta? ¿Alguna de vosotras ha estado con Marta? Hostia, qué bueno. Hey, Browston. ¿Qué tal? Son los más chupos del lugar del tirón, ¿eh? Mi vida con cara. Del tirón. ¿Sois conscientes de que podemos hacer la mejor squad que reviente esta partida de Fortnite? No cuela, tío. Somos la real motherfucking Genshin. Ah, vale. ¡Fucking Genshin! No paráis de darnos guerra, tío. Tío, eres nuestro Browston. Pero en Fortnite no hay amigos. Ahí va. Vamos a acabar contigo, tío. Cosas de blancos. Sí, tío. Joder. Hostia. ¡Muco, qué bueno, chaval! Tirando de edición ahí. Hostia, qué bueno. Muy guay, ¿eh? No lo esperaba. Son buenos más, ¿eh? ¿Y eso qué va a pasar ahí? Volaron por los aires. Venga, bro. Tres menos. Ya casi tenemos la victoria magistral. Hostia. Vamos a ganar. Venga. Lanzamisiles. Grefg. Grefg. Sal de ahí. Bro, que es que te estamos viendo, tío. Dios. Os voy a proponer algo. Yo ahora mismo no tengo equipo. Tengo todo el día intentando hacer equipo. O sea, tiene equipo. Tala, joder. ¿No os parece si unimos fuerzas y formamos un team? Juntos ganaremos la partida. Va, Grefg. Esto no es Heretics. Aquí no estamos juntos. Sabemos que estás con el espaldao. Es el chanchón. Venga, bro. No lo hagas más difícil. Sal y no te haremos nada. Ya, ya. Ah, qué bueno. ¡Que no voy a salir! ¡Que no voy a salir! La rueda para saltar. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Una lapita, hombre. Uy. O sea, Grefg. Piensa, tienes que tener agosto. Ahí va la lapa. ¡Oh, qué guapo! Hostia, está muy bien, ¿eh? El efecto de la buggy. A bailar. ¡Ah! La lapa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísima! ¡Bum! ¡Para volar! ¡Hala! Bueno, el buggy al final valió para algo. Está picando, está picando. ¡Ay, ay! Alguien llega ahí. ¡Ah! Los colegas. El ampeta metralleta. ¡El sedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡El que faltaba el chichón! ¿Por qué? ¡Dios, bro! ¡Menos mal! ¡Te echábamos de menos tronco! ¡Bro, bro! ¿Qué es más fácil? ¿Que consiga el amor de ella? ¿O que ganó esta partida? Hombre, la siguiente queda bastante... ¡Ja, ja, ja! El amor de ella, Peter. ¡Ah, bueno! ¿No sabéis lo que me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he encontrado con Tarifa, con Alfa, con Marta... No me lo puedo creer. ¡Ah, ah! Espérate, espérate, que le parece interesante eso. Espérate. ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Vaya! ¡Prepárate, prepárate, prepárate! Iba tranquilamente por Parque Placentero y eso que he visto a un peli azul. Digo, ¿quién será este matado? Lo he tenido que matar a Trampa y efectivamente era... Ninjas Hyper. ¡Ninjas Hyper! ¡Ha sido impresionante! ¡Mato a Ninjas! ¡La tormenta, la tormenta! ¡Hostia! ¡Ay, qué guapo! ¡Ese, corre, corre! ¡Corre! Está guay, la edición está molando, ¿eh? Tiene ahí los efectos guays. ¡Ese, corre! ¿Qué pasa? No puedo correr con el seto. Pero bueno... ¡Se toma! ¡No, no, no, no! Cayó en la tormenta. La tormenta le devoró el corazón. Está llorando. ¿Qué pasa? Vicente, tío. Vicente ha caído. Escuchadme un momento, chavales. ¿Cuántas cosas hemos vivido como escuadrón? ¿Cuántas cosas hemos vivido como amigos? Muchísimas. Muchísimas. Hemos sacado ventaja en la tormenta. Tengo materiales. Vamos a conseguir esto... ¡Hundido! ¡Tengo materiales! ¡Hundido! 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 ¡Oh, qué bueno! Está guapo. ¡Oh, mira qué guay! ¡Ay, ay! ¡Hostia! ¡Abajo! ¡A volar! No me tiras un selfie. ¡Ah, bueno! Está bien. El último selfie. Se vuelve a quedar solo. Toti o Grefg. Primero Vicente. Ahora Peter. Augustin. Todo por quedarme sin materiales. Siempre pasa alguna vez eso, ¿eh? O sea, a todos nos pasó. Ir construyendo, quedar sin materiales y ¡pum! Abajo. ¡No, no, no! ¡Lolo! ¿Te ha molado o qué? Anímate un poco, Grefg. ¡Qué grande, Lolo! ¿Qué haces aquí? Lolo, oye Dios. ¿Eres tú el último jugador? No, yo no participo. Yo solo estoy aquí con mi perrita, controlando el final de la partida. Con las lenguas ahí de la puro de perro. ¿Quién es el rival? ¿A quién me tengo que enfrentar? ¿De verdad que no sabes quién es tu último rival, Grefg? ¿Estás seguro que no lo sabes? Solo quiero terminar esta partida. ¿Te acuerdas cuando te dije que yo no participaba? ¡Bing! ¿Te mentí, hermano? ¡Bing! ¡Rolito! No sabes cuánto tiempo llevo esperando este momento, Grefg. No me digas que esto va a acabar así. A volar. He perdido, amigos. Hay gente que ha muerto hasta bailando. ¿Qué va a ser lo próximo? ¡Que me caiga un drop en la cabeza! ¡Hostia, qué bueno! La volada. La volada del drop. ¿Eso significa que soy el ganador? ¡Que he amado la partida! ¡Hostia, 9-9-9! Es Gopeta King. ¡Que va! ¡Que va! ¡Hostia, qué bueno, tío! Era todo un sueño. Era todo un sueño. ¡Hostia, pero vaya bueno el perro, tío! Ganando la partida. ¡Hostia, vaya épico! Hacemos 999, eh, de escopeta. Vale, está todo en orden. Están atrociéndose selfies. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Miraos, estáis todos bien. ¿Cómo que se está bien? Claro que estamos bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que acabo de tener una pesadilla. ¿Qué dices tú ahora de aquí? Veni, veni, veni aquí. Se está tenendo. ¿Se está tenendo? Da una partida que te doy tu ganas. ¿Qué te ves? Bueno, va. Yo me sé. Vale, creo que ya me relevo. Voy a echarme un masito de agua. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Continuo yo. Está flipando. Hostia, otra vez el vendor bus ahí. Ah, que al final era real. Vale, está muy guay hecho, eh. La edición y tal. Está muy guay. Con aviones y todo, Eva. Fortnite, mi película. Es que hacen 10 millones. Bueno, bueno, bueno. La verdad que guay, eh, guay. Está muy divertida. Me has metido ya a todos los colegas que supongo que sería lo que más ilusión y hacía también colaborar con ellos en este... Bueno, este especial. Me moló, eh. La edición muy guay. Muchos detallinos ahí. Lo de la buggy. Me moló mucho. Visualmente muy bien hecha. A ver. Está guay, está guay. Escuchar. Y un youtuber, eh... Me parece muy pepino, muy pepino. Le dejé ahí mi buen like. Y... Y bueno, pues... Pues oye. Espero que a vosotros os haya gustado mi reacción. Tampoco quería explayarme mucho, ¿sabes? O sea, quería disfrutar de la peli. Así que nada. Bien. Si os gustó, dejadme un pulgar arriba. Si os gustó la peli, dejad un like. Y ya sabéis, tenéis el enlace, si queréis vernos en mi carneto, abajo en la descripción. Bueno, yo sin más me despido. Un brazo, cracks de cracks. Y guay, guay. Y ahora me entró el hype de jugar Fortnite, así que habrá que darle un poco. Darme un grosor świe que estarás así, ¿sabes? Y ahora me prevé que lo que voy a hacer avec tus frases. Te verás que en mi John Star performance es tan solo. ��서 en el fondo que la peli tiene un coche. Los chilagones de los gustos de la naturaleza. Ok, pero bueno, heim lo renecito.